Vamos hasta el municipio de Torreón, Coahuila, con Roberto Iturriaga, corresponsal de Telesaltillo y periódico Zócalo para la Laguna, para que nos comente, entre varios temas, cómo ha estado el comportamiento en los panteones de Torreón. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Los saludos de la ciudad de Torreón, desde una calurosa ciudad de Torreón, donde, a diferencia de lo que estaba pasando en otros municipios, en otras regiones del estado de Coahuila, sí se ha registrado una gran afluencia de visitantes a los panteones, tanto los municipales, que son públicos, como los privados, acá en la Laguna, en el municipio de Torreón. Desde muy temprana hora, las personas empezaron a acudir en familia a estos cementerios, haciendo fila, para visitar a sus seres queridos. Desde el día de ayer se registraba ya una importante afluencia de visitantes, familias completas, muy numerosas, acudiendo con sus flores, con algunos globos, inclusive, pues, con la meta de visitar a sus difuntos. Y ya el día de hoy, este 2 de noviembre, sí se registró una mayor cantidad de visitantes, según las autoridades municipales de Torreón. Protección Civil, por ahí, reportaba que hasta el mediodía, solamente en este 2 de noviembre, ya habían entrado y salido de los panteones al menos 30.000 personas, y que la expectativa era que se cerrara esta jornada con al menos unos 50.000 o hasta 60.000 personas, dependiendo de cómo se fuera, pues, permitiendo el acceso en cada uno de estos cementerios. Para esta ocasión, en la ciudad de Torreón, al igual que en gran parte del Estado, se tomaron algunas restricciones por el tema del COVID-19 todavía, pese a que ya las cifras de esta pandemia van a la baja, pues, no se permitió el ingreso de bandas musicales, tampoco de los comerciantes que trataron de vender y de colocar sus productos ahí en el interior. Se les permitió nada más allá al exterior que realizaron su actividad, pero, en general, una actividad muy intensa, muchísima gente visitando los panteones de Torreón. Nada que lamentar, afortunadamente, pero nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en este tema de los cementerios. Y, Edgar, me comentó también que, pues, en otro tema, hoy la ciudad de Torreón también amaneció con un crucero inundado prácticamente, a pesar de que no llovió, y, pues, fue por motivo de una fuga, una mega fuga de agua potable allá al sur del municipio de Torreón, en el cruce de Boulevard Rodríguez Teana y de Diagonal Las Fuentes, pues, se rompió un tubo que llevaba agua potable y generó que, pues, todo este crucero a lo largo de varias cuadras se inundara, se quedara, pues, lleno prácticamente de agua. Encima, Torreón envió una cuadrilla por ahí para que de forma inmediata se atendiera la situación. Se trabajó durante toda la mañana para iniciar el reemplazo del tramo afectado y todavía hasta estas horas de la tarde se están realizando ahí acciones para que en el corto plazo este lugar pueda quedar, pues, ya despejado y el suministro de lo vasto de agua potable puede estar ya regular. Nos enseñamos nosotros a pendiente de lo que ocurre acá en la ciudad de Torreón para Telecantilla y Periódico Zócalo. Muchas gracias, Roberto. Un gran saludo hasta La Perla de la Laguna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.